Los vehículos de alta gama, nosotros vamos a ir verificando continuamente que van a tener una menor participación en el mercado. Este nuevo impuesto que se ha aplicado a los vehículos impuestos hace que en general todas las marcas a partir de este año empiecen a traer a la Argentina menos modelos. Hay modelos que van a estar ausentes este año en el mercado automotriz argentino debido a que han sido alcanzados por este impuesto y las marcas, las terminales tienen que lograr un equilibrio comercial lo que hace o va a ser difícil va a ser que estos vehículos o que algunos modelos estén ausentes en el mercado automotriz argentino en este domingo. Nosotros por segundo año consecutivo, el concesionario Segual Automóviles concesionario Citroën en la provincia de Misiones repito, por segundo año consecutivo ha sido premiado ha salido en el primer puesto en un concurso de excelencia en el cual se mide la gestión integral del concesionario. Por segundo año consecutivo, Segual Automóviles ha obtenido el primer puesto. El año pasado hemos sido premiados con un viaje a China y este año con un viaje a Rusia. Así que estamos muy contentos y realmente agradecemos a la gente, a nuestros clientes la confianza depositada en el concesionario que realmente nos hace forzarnos cada día más y poder responder y llegar a obtener este reconocimiento tan importante para nosotros. Por segundo año consecutivo, hemos salido en primer lugar entre 41 concesionarios en una medición sobre una gestión integral del concesionario. Una consultora privada es la encargada en monitorear el concurso. Consta de un contacto directo con el cliente, tanto en la parte de venta como en la parte de poventa. Cada cliente que concurre al concesionario es contactado y consultado sobre el nivel de satisfacción que ha tenido en cada una de las etapas de la venta y la poventa. Vale decir, el cliente que ingresó al concesionario es consultado con un cuestionario bastante exigente en el cual tiene que responder sobre el nivel, repito, de satisfacción que ha tenido a lo largo de la etapa de comercialización y poventa de vehículos.